Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchidito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy express. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchidito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy express. Chum, chum. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y un audio express. Chum, chum. Chum, chum. Chum, chum. 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 ¡Hola niños! Hoy día vamos a conocer las notas musicales, pero antes vamos a hacer un repaso de qué es el pentagrama, ¿ya? Para conocer las notas musicales tenemos que recordar qué es el pentagrama porque ahí vamos a poner las notas. Perfecto, ¿qué es el pentagrama? Muy bien, son cinco líneas y cuatro espacios. Ahora vamos a ver dónde están ubicadas los espacios. Ahí vamos, esa es la primera línea, digamos, la segunda línea, muy bien, pues viene la tercera línea, bien, la cuarta línea y la quinta línea. Entonces el pentagrama tiene cinco líneas, ya que se cuenta de abajo hacia arriba, muy bien. Vamos a ver ahora los espacios, vamos a ver cuántos espacios tiene. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro espacios. Muy bien, entonces el pentagrama tiene cinco líneas y cuatro espacios. Perfecto, sigamos ahora. Ahora, el pentagrama describe la clave de sol. ¿Y cuál será la clave de sol? Vamos a conocerla. Aquí hay una pista. ¿Alguien puede pillar esa pista? ¿Nadie? Exacto, aquí está la clave de sol. Está escondido, aquí está escondiéndose la clave de sol. ¿Ve? Sigamos. Aquí, entonces la clave de sol se dibuja de la siguiente manera. Mira, empezamos de aquí, se hace su redondito, vamos hacia arriba, hacemos su corbatita y bajamos hacia abajo. Perfecto, esa es la clave de sol, ¿ya? Y esta clave de sol se escribe en dónde, en qué línea se empieza o en qué línea se empieza a dibujar. En la segunda línea. Perfecto, esa es la clave de sol, ¿ya? Va dentro del pentagrama. Muy bien. Ahora vamos a conocer cuáles serán las notas musicales. Las notas musicales son las siguientes. Tenemos acá, acompáñenme, tenemos, sería do, perfecto, re, muy bien, mi, excelente. Sigamos. Pa, sol, correcto, la, y la nota, sí. A ver, contemos cuántas notas son. Vamos a ver, entonces la primera. Vamos a ver, ¿cuál es este? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Entonces, las notas musicales son siete. Y son do, re, mi, fa, sol, la, y sí. Correcto. Ahora vamos a ver cómo se escribe en el pentagrama. Correcto. En el pentagrama, las notas van de la siguiente manera. Vamos a observar acá. Si nos fijamos bien, la nota do está fuera del pentagrama y tiene una rayita por aquí, así. ¿Están viendo? Correcto, correcto, esa es la nota do está fuera del pentagrama. Muy bien, sigamos. Tenemos también la nota re, correcto. La nota re está debajo de la primera línea. Aquí está la nota re, debajo de la primera línea. Después tenemos la nota mi, aquí. Aquí está la nota mi. ¿Se acuerdan? Está en la primera línea. Perfecto, correcto. Tenemos la nota fa, la nota fa. Muy bien, está en el primer espacio. Muy bien. Después viene la nota sol, que la nota sol está en la segunda línea. Correcto. Viene la nota la. Perfecto. Está en el. Muy bien, en el segundo espacio. Viene la nota sí. ¿En qué línea está la nota sí? Correcto. En la tercera línea. ¿Entendieron? Muy bien. Entonces vamos a practicar lo que hemos aprendido. Practiquemos. Esta nota está en la segunda línea. ¿Qué nota será? Correcto. Es la nota sol. Sigamos. La que le sigue está en la primera línea. ¿Qué nota será? A ver, recuerden. Correcto. La nota mi. Sigamos. Esta nota está en uno, dos. Está en el segundo espacio. ¿Cómo se llamará? Exacto. La nota la. Digamos. Esta está otra vez en la primera línea. ¿Será que se parecen con esta de aquí? Sí, se parecen, ¿no, eh? Entonces la nota mi. Otra vez. Sigamos. Sigamos. Aquí hay otra que se parece. Vamos a ver. Esta de aquí. Esta nota se parece con esta de acá. Correcto. Entonces, ¿cómo se llamaba? En la nota la. Perfecto. Sigamos. Otra vez. Pillamos otra. A ver, vamos a ver. Esta nota se parece con esta de aquí y con esta de acá. Sí, correcto. Está en la primera línea. Entonces la nota mi. Muy bien, chicos. Muy bien. Sigamos. Aquí tenemos la nota fa en el primer espacio. Debajo del pentagrama se llama la nota re. Ya. No tiene la raíz de aquí. La nota re. Sigamos. Esta es la nota sol. La nota la. La nota fa. La nota si. Esta es la nota do. La nota la. La nota fa. Esta es la nota re. Esta es la nota sol. Esta es la nota do. Y esta es la nota do. Igual porque tiene una rayita al medio. Está afuera el pentagrama. Esta es la nota mi. Ya la hemos visto antes. La nota re. La nota fa. La nota si. La nota do. Muy bien. La nota si. La nota re. Perdón. La nota mi. Pero. Era para ver si estaban atentos. Sigamos. Esta es la nota re. Ya. La nota re. Esta es la nota do. Y esta es la nota sol. Y terminamos con la nota do. Correcto. De esa manera tenemos que conocer y saber los nombres de las notas. Volvamos al repaso atrás. Ya. Entonces. Las notas son. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Y si. ¿Correcto? Bien. Muy bien. Entonces. Eso sería todo chicos. Estudien. Tenedor. Salero. Azucarera. Batidora. Hoy Express. Taza. Tetera. Cuchara. Cucharón. Plato hondo. Plato llano. Cuchillito. Tenedor. Salero. Azucarera. Batidora. Hoy Express. Chum. Chum. Soy una taza. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora. Tinta. ¡osi.